En Bucaramanga se cumplió torneo departamental de Tejo con resultados positivos para los barranqueños. Bueno, positivo porque la verdad que el Tejo Barranca Bermeja estaba decaído y fue así como se hizo lo posible con plata de ellos mismos porque el patrocinio está muy pesado aquí. Y de los tres equipos de 25 que estuvieron en todas las provincias, en San Gil, se trajeron el tercer puesto que eso es un triunfo para Barranca Bermeja. Los participantes por el puerto petrolero lograron el tercer lugar donde se dieron cita a más de 20 equipos. Este nos ha ido, nos fue muy bien, gracias a Dios. Bueno, faltó un poquito de suerte para entrar a la final, pero quedamos en fin, en cabo, tercer lugar. Es un buen puesto. Luego, tener el tercer lugar, los barranqueños solicitan a la Liga que se cumplan los chequeos para conformar la selección Santander que represente a nivel nacional a los hormigueros. Estamos necesitando para que el Tejo surja porque últimamente ya han pasado años y no han nacido chequeos para los Juegos Nacionales de mayores, entonces estamos en eso. Lamentablemente, la Liga de Santanderena de Tejo nos está tratando muy mal. Antiguamente se jugaba un departamental, se sacaban los mejores jugadores y de ahí se hacía un chequeo de 45, 50 personas para escoger 5 y después iban a Nacional. Ahora no, ahora la Liga sacó primero el Nacional y después el Departamental, dejando a estos jugadores por fuera de toda índole para un Nacional. En el desarrollo del departamental, buen nivel fue lo que se presenció. Barranca Bermeja está creciendo. Gracias a Dios, pues lo cogimos y los mismos jugadores nos pusimos de acuerdo y vamos sumando. Por Barranca Bermeja participaron cinco equipos, los cuales con esfuerzo llegaron a Bucaramanga.